La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que este jueves tendría una llamada con Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos. Es una llamada cordial, de felicitación, y ya habrá momento para platicar todos los demás temas de la agenda bilateral, que son muchísimos, detalló la mandataria mexicana. También expresó que ayer felicitó al triunfador de las elecciones del país del norte por su victoria electoral. Por otro lado, en su conferencia de prensa, informó que envió una carta formal, la cual aseguró que llegó a las manos del próximo presidente de Estados Unidos, en la que le explicó que espera que la felicitación también pueda ser de manera personal.